Tenemos problemas aquí en el distrito de Carguamayo, donde la irresponsabilidad de unos choferes bloquean la vía de acceso al distrito de Paucartambo y tenemos en el bus que traslada personas a Paucartambo, se encuentran niños, personas de avanzada edad y van para más de dos horas atrapados en esta vía. Eso es por la feria de tapa que realizan en este distrito. Voy a pesar de haberse puesto en contacto con la policía, con el serenazgo, con la municipalidad, absolutamente nadie nos da una respuesta. Queremos que haga eco a través del informativo que estamos despachando en vivo y en directo, porque somos testigos de esa información. Y rápidamente voy a conversar con los perjudicados de este problema, que a diario, a diario se vive lo mismo. Los choferes estacionan sus vehículos donde les pega la gana y prácticamente los vehículos que necesitan trasladarse para el distrito de Paucartambo y parte de la selva central se ven perjudicados. Buenos días, ¿cómo estás? Estamos para exitosa en vivo. Buenos días, amigo periodista. La verdad, indignado. Estamos más de dos horas varados aquí en la zona de Carhuamayo. Esta es la mala organización del alcalde. Es una feria que hacen en plena calle y mira, resulta que dos horas varados porque todos los camiones, los cabos de ventas, hasta los mismos comerciantes están en toda la calle. No hay por dónde poder llegar para trasladarse hacia Paucartambo. Tenemos niños ahí en el bus, atrapados, no sabemos qué hacer y nadie entiende y hace. Queremos que haga eco esto y pues, si gustan, se les invita a acercarse a ustedes o vamos a tratar de elaborar un video para ver que esta feria sea eliminada, quizás porque es tan mal organizado. Es la queja de la población a través de exitosa. Más población también quiere hacer llegar su descontento, pero a su vez también aquí se vive un clima de alto friaje porque estamos sobre los 4.800 metros en la zona que nos conduce también para Cerro de Pasco. Eso es el informe que hemos alcanzado, Manuel Rosas, el personal paesinoza, corresponsal de Pasco.